Y ese papel y ese lápiz que le decía dice, madre yo quiero cantarte, hoy que me encuentro tan lejos y así tus dulces consejos con esto quiero pagarte, porque madre abrazarte en este momento deseo, estar lejos tuyo es feo, quisiera darte un abrazo, volver a estar en tus brazos y sentirme un niño de nuevo. Madre aquí tengo alegría y también muchos amigos, pero me falta tu abrigo, o sea el de tu compañía, por eso que día a día le estoy pidiendo al Señor que me haga un gran favor poder traerte conmigo, pues ser feliz no consigo si me falta tu calor, de muy chico me alejé, andar era mi destino, él recorrió mil caminos y en ninguno te olvidé, pues siempre te llevaré bien cerca del corazón y hoy madre con emoción en este verso te digo, si con vos mal hijo he sido madre hoy te pido perdón, madre te estoy escribiendo con lágrimas en los ojos, por tus recuerdos no aflojo, aunque mucho estoy sufriendo, pero debo ir comprendiendo dentro de este bello encuadre, porque madre nunca es tarde siga mandando consejo, que se sabe estando lejos que valor tiene una madre, madre al mundo me trajiste, entre tormento y dolor y luego tu dulce amor sin falsedad me lo diste, cuántas caricias me hiciste con ardiente frenesí y con ella me dormí, pero hoy debo comprender cuántas veces sin comer pasaste por darme a mí, madre yo nunca te olvido, de eso debes estar segura, cómo olvidar tu ternura siendo un hijo bien nacido, por eso que ahora te digo secándome un lagrimón, con cariño y emoción yo jamás te de olvidar, pues te tengo en el altar de mi gaucho corazón.